Estaba yo el otro día copiéndole la intro de Nibobu B cuando me di cuenta que tenía que aclarar de mejor manera mi último versus antes de que mis seguidores se maten en la caja de comentarios. No, ya en serio, simplemente fue un chiste, solo es un canal que yo admiro mucho y quería hacer la gracia, pero bueno, volvamos a lo mío. El Vigilante Oultrón Infinito, ¿Quién realmente supera a quién? Este video lo hago ya que en el último YouTube Short que subí, las personas entran en una gran discusión sobre la verdad de quién superaba a quién. Y era algo que iba a dejar pasar, pero veo gente que simplemente, y no lo digo por tirar hate ni por nada, solo siento que es gente que está muy mal informada y aunque muchos sí tenían buenos argumentos, siento que de verdad sí se puede definir un ganador. Cabe aclarar que me voy a basar únicamente en lo que se nos ha dicho en los cómics canon y en la misma serie de What If, asimismo con lo que se nos ha dicho en lo compuesto por el UCM. Así que, bueno, sin nada más que añadir, veamos quién realmente supera a quién. Bien, empecemos por lo que siento yo que sería lo más básico, lo cual sería la fuerza. Y aunque de cierta manera parezca bastante fácil saber quién tiene más fuerza que quién, la realidad es que cuando vimos el combate de ellos dos estuvieron bastante parejos. Así que podemos argumentar que tienen una fuerza lo suficientemente similar como para ser dañado por su oponente. Su siguiente aspecto sería su velocidad y aquí se nos complica todavía más que con la fuerza, ya que de velocidad no demostraron tener tanta como se supone que deberían de tener. Más el hecho de que sí, con eso mismo rompieron varias barreras dimensionales, aunque siento que el aspecto de velocidad se quedó muy corto de lo que de verdad te esperaría de dos seres de escala cósmica. Así que para mí y desde mi punto de vista, la velocidad de ellos dos, al igual que la fuerza, es muy similar, digamos que igual. Continuando con su tercer aspecto, vamos con su resistencia y aquí sí que podemos notar una diferencia bastante, bastante clara, donde se ve que Ultron lleva claramente la ventaja. Y esto se puede deducir muy fácil, ya que en el combate Ultron recibió daño por parte del vigilante y cuando también recibió daño por parte de los guardianes del multiverso, este, aunque sí y se puede deducir que era porque su cuerpo era de Vibranium, este no recibía daño por la protección de las mismas gemas del infinito, las cuales ya estaban vinculadas a su cuerpo, a diferencia en el caso de Thanos, el cual fue partido muy fácil a la mitad por el mismo poder de Ultron. Así que por estas ciertas ventajas, yo pongo la resistencia de Ultron un poco mayor a la del vigilante. Llegando casi al final, tenemos la experiencia, y bueno, siento que aquí no hace falta decir quién tiene más experiencia sobre quién, el vigilante es un ser cósmico de millones de millones de años de existencia, comparándolo con Ultron que se supone en base a lo que se ve, no tiene ni un año de haber sido creado, así que lo que es experiencia cósmica y experiencia en combate, siento que Ultron se queda muy, muy por debajo del vigilante. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos es cuando este peleó contra los guardianes del multiverso, el cual, si él hubiese querido desde un principio con las seis gemas del infinito, hubiera acabado con todo el equipo, incluyendo al mismísimo supremo Doctor Strange. Así que como lo dije, este es un punto 100% indiscutible, la cantidad de experiencia del vigilante de Ultron no se pueden siquiera comparar. Bien, creo que llegamos al punto más más difícil de encontrar para mucha gente, el cual es el poder, ya que estamos comparando a un ser cósmico de millones de millones de años de conocimiento, contra un vivo androide, el cual posee las seis gemas del infinito que son las creadoras del mismo universo. Sé que puede llegar a ser difícil verificar o calificar el poder de cada uno para saber exactamente cuál es más fuerte que quién en lo que corresponde a poder puro, pero veámoslo de la siguiente manera. Las gemas del infinito son parte, literalmente, de la creación del universo, las cuales no pueden ser destruidas más que simplemente reducidas a átomos. Ahora, los vigilantes son seres cósmicos los cuales son encargados de vigilar la vida y los cuales en cierto punto llegan a discutir con los mismos celestiales. Y para quien no recuerde quiénes son los celestiales, son estos seres capaces de crear y desintegrar la vida. Ahora, hay que tener muy en cuenta que tanto el poder de los celestiales como el de los vigilantes es extremadamente similar, aunque siempre hay alguno superior al otro, depende del tipo de celestial o el tipo de vigilante del cual estemos hablando. Con todo eso dicho, ahora también tenemos que tomar en cuenta que se necesitaron más de cuatro celestiales para vencer a Galactus. Y sí, se necesitaron más de cuatro celestiales para vencer a Galactus, aunque sí sé que al final se fusionaron, se convirtieron en un super celestial y la verdad es que lo derrotaron bastante fácil, pero se necesitaron cuatro o poco más celestiales porque por separado jamás, jamás le iban a ganar. Ahora, tomemos en cuenta el hecho de que con las gemas del infinito se podría desintegrar a Galactus extremadamente fácil. Y es que aquí es donde viene el error, que la gente piensa que porque el vigilante pueda ver todos los universos por encima, como si éste estuviera por encima de ellos, no quiere decir que el poder de él esté por encima de las gemas del infinito. Muchos me argumentan que el vigilante podía haber detenido el tron, pero no lo hizo por su juramento, por el poder de su voluntad, aquí que esto y que aquello. Cuando claramente vimos la diferencia de poder entre Ultron y el vigilante. En estos momentos el vigilante no estaba luchando para intervenir, estaba luchando para tratar de ganar la batalla y para no acabar muerto en el combate. El hecho es que el vigilante, por más que hubiera querido intervenir de alguna manera, revirtiéndolo de alguna manera, jamás lo iba a lograr. Es muy diferente y mucha la diferencia de poder entre las gemas del infinito a tope a un vigilante. Aunque no estoy diciendo que el vigilante no sea poderoso, nada más que un vigilante a gran escala tampoco es la gran cosa. Y esto lo pueden averiguar ustedes en una gran cantidad de cómics. Como les estoy diciendo, los vigilantes son muy poderosos, sí, pero a escala multiversal tampoco lo son tanto. Y el hecho de que puedan ver los universos por encima de ellos, no significa que estén por encima de los multiversos. Algo que ellos sí pueden hacer, que se puede hacer también con las gemas del infinito, pero se necesita, como les digo, tal poder para hacerlo. Es salir de la realidad, salir de ese universo y poder adentrarse en otro sin ningún problema. Algo que ni el mismo Doctor Strange Supremo es capaz de lograr así porque sí. Y esto ustedes pueden verlo cuantas veces ustedes quieran. Se puede ver claramente la reacción del vigilante al saber que fue descubierto por Ultron, al saber que el poder de Ultron es superior al de él. Al saber que él también puede viajar por los multiversos gracias a las gemas del infinito, las cuales no son un impedimento para él. Así que, desde mi punto de vista y mi opinión, el poder de Ultron, y casi que en todo aspecto, es muy superior al vigilante. Y bueno, yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Yo sé que es un Versus bastante simple en algunos aspectos y que ya muchos esperaban. Pero, siento que alguna gente de verdad estaba muy confundida sobre el poder real de Ultron, más el poder real que poseían los vigilantes. Espero haber aclarado las dudas. Si no me creen, vayan, léanse los cómics. Los estoy invitando, más no los estoy obligando. Si gustan seguirme en Instagram, me pueden seguir. Si gustan seguirme en Twitch, me pueden seguir. Los links van a estar abajo en la descripción. Gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Y bueno, un abrazo. Los quiero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.